¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Y en el vídeo del día de hoy vamos a abrir paquetes souvenir porque Valve, chicos y chicas, no actualiza su juego. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Y bueno, como veis, ahora mismo Valve no actualiza, chicos y chicas, el evento del Major. ¿Hace cuánto tiempo tendría que haber desaparecido todo lo que tiene que ver con cápsulas, paquetes souvenir, chicos y chicas, y que seguimos pudiendo comprar? Esto me parece una absoluta barbaridad. De hecho, ya es una cosa a la cual nos tiene acostumbrados Valve, chicos y chicas, que no actualiza su juego. Ellos dicen, vale, actualización del Major va a desaparecer, que se, ya estamos en casi agosto, el 20 de junio. Pasa dos meses y sigue lo mismo en el juego. Esto, evidentemente, chicos y chicas, afecta al mercado. Porque si vosotros habéis conseguido una skin top de los paquetes souvenir o una pegatina top de las cápsulas, va a seguir manteniendo su precio e incluso bajando debido a que, bueno, se supone una cosa exclusiva, que solo puedes abrir durante un periodo de tiempo predeterminado, o sea, poquitos meses. Pero es que Valve, como veis, chicos y chicas, no hace nada. Espero que sea un indicativo de que va a llegar Source 2. ¡Uh! Bueno, me toca la pistolita de 9Z. No es la primera vez que me toca, encima Factory New. La voy a guardar. Y como os iba diciendo, chicos y chicas, perdonad consigo con la tos, espero que sea porque Source 2 viene en agosto. Están haciendo mucho test, no están actualizando apenas. Oye, si, bueno, quitan esta actualización y ponen Source 2, no voy a ser yo una persona que me enfade. De hecho, si habéis visto el vídeo de esta tarde en el cual abro cajas de Skin Club, digo en el vídeo que mucha gente ya está como confirmando casi al 100% de que va a llegar Source 2 en agosto debido a que hay varios creadores de contenido viajando a las oficinas de Valve. De hecho, ellos mismos no lo han dicho descaradamente de oye, vamos a ir a probar Source 2, pero han dicho oye, vamos a ir justo a este sitio donde están las oficinas de Valve. ¿Qué podemos hacer por ahí? Es como blanco y en botella, ¿no? Así que nada, chicos y chicas, muchos de vosotros me habéis preguntado por redes. ¿Black sigue estando la actualización del Major? ¿Compensa abrir cajas? Desde mi punto de vista, no, ¿vale? Porque, bueno, se pierde muchísimo hype del Major, por lo tanto la gente no busca las skins souvenir y por lo tanto estas bajan mucho de precio. ¿Cuándo compensa abrir los paquetes souvenir? Cuando es en el propio evento, porque si te toca algo que no te gusta lo puedes vender directamente y a un buen precio, ¿no? Ya cuando pasa tiempo y pasa el hype, las cosas van decreciendo, la gente se impacienta. Oye, que me hay que comprar el Steam Deck, la gente. Que de hecho tengo que hacer un montonazo de vídeos Steam Deck, chicos. Lo tengo desde el principio y no os he traído vídeos Steam Deck. ¿Qué vídeo os gustaría que trajera? Decídmelo en los comentarios, porque estaba por traer un vídeo de como jugando con el Steam Deck, pero me daba la sensación que si ponía un cable HDMI, lo típico, al ordenador y lo hacía con capturador, es como que no se nota la diferencia. Después me puse a pensar a lo mejor en poner una cámara por encima y que grabara la pantalla. Por eso me recordaba un poquito a vídeo de 2010. Así que, por lo tanto, no tengo una idea muy clara de qué hacer, pero si me lo decís en los comentarios, por supuesto, que si me ayudáis un poquito respecto a ese tema, lo voy a hacer. Así que nada, chicos y chicas, respecto a las cápsulas, respecto a los stickers, no vendáis que de mi punto de vista es un momento en el cual no es nada oportuno. Os recuerdo que el siguiente evento de Major va a ser, si no me equivoco, finales de octubre y principios de noviembre. Esperad ahí, esperad a que la cosa se caliente. Si os ha tocado, por ejemplo, la pegatina de Rocks, que le gustan tanto a los chinos, yo la mantendría. Aunque, bueno, para la gente que no sepa, la pegatina de Rocks, jugador de 9Z, se ha revalorizado muchísimo porque la O de Rocks, al parecer, se parece muchísimo a un símbolo chino y se han vuelto locos. Han dicho, bueno, pues vamos a comprarla. Y que yo sepa, es la holográfica más cara del mercado. Pegatina dorada no, pero holográfica sí, porque es más bonita y se puede poner en muchas skins. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor, como han visto, que los chinos se han vuelto locos. Varios jugadores pueden también hacer una skin que tenga algún símbolo chino. Rocks ha dicho que la persona que se encargó de diseñar la pegatina no lo hizo a propósito, ¿vale? No era una cosa que estuvieran pensando para que su pegatina tuviese más valor. De hecho, creo recordar que no ganan más dinero porque su pegatina sea más cara, pero hombre, yo creo que le da valor al jugador en ese sentido si viene bien. Así que, como digo, ¿qué puede pasar con las pegatinas de Rocks? Puede que el precio aumente porque no haya ninguna más o puede que decrezca y, por lo tanto, es una inversión arriesgada. Y yo nada, yo siguiendo, he seguido intentando conseguir fuera de cámaras alguna skin tocha de 9z. Imposible, no sé si existe ni siquiera. Ojalá algún día la pueda conseguir y, de hecho, se la daría a algún miembro de 9z, ¿no? A Frank Caster o a alguno de sus jugadores para que la recuerden. Es típica cosa que me da respeto tenerla, ¿no? Yo siempre que he tenido una cosa que ha significado algo para un jugador, de hecho, a Lowell, a Lowell, que sepáis, cuando conseguí la Dragon Lore Souvenir, se la ofrecí y le dije, oye, ¿la quieres? Y me dijo, no, personalmente, a mí no me llama tanto la atención, pobre de Lowell, porque si no, ahora mismo tendría 90.000 o 100.000 euros de arma. Y valía 8.000, chicos, y valía 8.000. En fin, vamos a abrir los dos últimos paquetes de Souvenir. Vamos a ver si tenemos suerte, pero como pinta bastante, bastante mal, es que no me ha tocado ninguna morada de momento. Lo único bueno que nos ha tocado es a USP Factory New, que es con lo que nos vamos a ir. Porque, chicos y chicas, no tenemos suerte con las cajas. Espero que mejoren la cosa, la verdad. Y dicho esto, millones de gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.